Uno de los fenómenos naturales más fascinantes del planeta es el mar muerto. Este lago de agua salada no tiene vida a excepción de ciertas bacterias y algas. Sus mares turquesas están desprovistos de algas, peces u otros animales. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. El mar muerto, sin duda, cuenta con algunos elogios como uno de los cuerpos de agua más alados del mundo y el punto más bajo en la superficie del planeta. Este lago hipersalino, que es más de nueve veces más profundo que nuestros océanos y mide 304 metros de profundidad y 605 kilómetros cuadrados de superficie, no ofrece las condiciones más propicias para los seres vivos. De hecho, considerando las montañas circundantes esencialmente sin vida y un paisaje duro, uno podría ser excusado por creer que ha aterrizado en otro planeta. Grandes grupos de guijarros de sal a lo largo de la costa se asemejan a la espuma de las olas que se han congelado en el tiempo, mientras que la superficie lisa del agua azul profundo parece haber sido pulida meticulosamente con aceite. Con aproximadamente 10 veces más sal que el agua salada regular, el mar muerto es uno de los cuerpos de agua más salados de la Tierra. Esto se debe a que solo una afluente principal, el río Jordán, alimenta agua al mar muerto. Por lo tanto, no puede escapar del lago y se ve obligado a evaporarse. Grandes cantidades de agua se evaporan en esta área debido al calor extremo y la sequedad. Como resultado, aumenta la concentración de la sal y otros minerales. De hecho, se estima que hay alrededor de 37 mil millones de toneladas de sal en todo el mar muerto. El mar muerto tiene poderes terapéuticos excepcionales debido a su alta concentración de minerales y sales. Es un lugar popular para tratar el dolor en las articulaciones y la artritis, así como afecciones de la piel, como la celulitis, la psoriasis y el acné. Como resultado, el mar muerto es el spa gratuito más grande del mundo que atrae tanto a turistas como a residentes. Los hoteles y spas a lo largo de la costa ofrecen una variedad de tratamientos y desea disfrutar aún más. Desde la época de la Biblia, la gente ha acudido en masa a sus aguas curativas. A lo largo de sus orillas Herodes, el grande que gobernó del 37 al 4A se construyó uno de los primeros balnearios de la historia. Cuenta la leyenda que Cleopatra adoraba el mar muerto y empleaba regularmente sus componentes en su régimen de belleza. Las personas pueden flotar fácilmente en la superficie del mar muerto debido a su flotabilidad natural debido a sus altos niveles de salinidad. Después de ver las otras atracciones principales en Jordania e Israel flotando como un corcho, es un excelente manera de relajarse. El mar muerto es famoso por ser el lugar más bajo de la tierra y por ser extremadamente salado. Cerca de 423 metros de nivel del mar se encuentran bajo su superficie. Las costas de Israel y Cisjordania del mar muerto están bordeadas por la autopista 90, la carretera más baja del mundo. Se encuentra aproximadamente a 393 metros bajo el nivel del mar. La posibilidad de sufrir una quemadura solar es menor cerca del mar muerto que en otros lugares. Esto es el resultado de la elevación sumergida de la tierra donde tres capas de vegetación bloquean los dañinos. Rayos ultravioleta. Estos incluyen una capa atmosférica adicional, una capa causada por la evaporación del mar muerto y una densa. Capa de ozono. Uno de los hallazgos más significativos de la arqueología contemporánea se realizó cerca del mar muerto. Los rollos del mar muerto fueron descubiertos en 11 cavernas en 1947 no lejos de las ruinas de Qumdán en su costa occidental. Estos escritos históricos abarcan el periodo que va desde el 250 a.C. hasta el 60 y 8 d.C. Comprenden oraciones y pasajes de la Biblia que son esenciales para nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Puedes ir al sitio donde se descubrieron los rollos aunque actualmente se encuentran en el Museo de Israel en Jerusalén. El mar muerto es único en el sentido de que arroja pequeños guijarros filosas de asfalto desde sus profundidades, hacia la superficie. Esto fue importado por los antiguos egipcios para su uso en el proceso de momificación. Aunque el mar muerto es una de las atracciones turísticas más visitadas de Israel, está desapareciendo rápidamente. Su longitud ha disminuido solo un 50% durante el siglo pasado y su nivel superficial se hunde, más de un metro al año. Esto se debe a que se toma agua del mar muerto y del río Jordán para los edificios vecinos. Sin embargo, Israel y Jordania acordaron invertir 9 millones de dólares para estabilizar su nivel de agua en 2015. En consecuencia, sin duda hay alguna esperanza para esta maravilla natural. Porque Israel es un país pequeño, viajar dentro de él no toma mucho tiempo. Desde Jerusalén y Tel Aviv se puede hacer una excursión de un día al mar muerto, dependiendo del tráfico y si se dirige a la sección norte o sur del mar muerto. La distancia desde Jerusalén hasta el mar muerto se puede recorrer en tan solo 30 minutos o hasta una hora adicional. Se tarda más de dos horas y media desde Tel Aviv. El tiempo que se tarda en llegar aumenta si viaja en autobús, pero si está de vacaciones sin conductor, esto no será un problema. En cualquier caso, las transferencias rápidas brindan a los visitantes mucho tiempo para disfrutar del mar muerto. Hay varias playas para elegir una vez que llegas al mar muerto. La mayor parte de estos son de propiedad privada y hay tarijas asociadas con el uso de las instalaciones y la playa. La playa Mibar del Norte de Neve, donde hay suficiente barro negro natural para cubrirse y duchas para usar cuando esté listo para lavarse, es la mejor opción para los excursionistas de un día. Otras instalaciones en este lugar incluyen casilleros y vestuarios, además de una cafetería fresca donde puedes comer con vista al mar muerto. La playa de Calía es otra opción fantástica para los turistas que viajan desde Jerusalén y el tiempo de traslado es de solo 30 minutos. Esta playa, que también se encuentra al norte del mar muerto, ofrece un largo litoral salpicado de zonas de sombra y tumbonas. Una cafetería y un snack bar también están disponibles para salvar su apetito. La playa cercana de Chopin Kini ofrece un sabor exótico con un restaurante y una sala de estar decorada al estilo marroquí. La cubierta de madera que está construida sobre la superficie algo delgada de la playa lo convierte en un lugar agradable para sentarse mientras disfruta de las vistas del océano circundante en las secciones cubiertas de hierba que están a la sombra de la orilla. La playa del sur en Aimboke que es de uso gratuito y tiene duchas públicas y áreas de cambio para personas con un presupuesto ajustado. Una pasarela sombreada que conduce a la gran playa la mantiene limpia. Para las personas interesadas en los servicios de spa, hay muchos hoteles y resorts en las cercanías. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.